Lo harás con Jeremy en espalda, pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor. He hecho. Lo mejor. Ok. Vas a darme lo mejor. Le voy a dar lo mejor. Ahora, otra cosa. Lo vas a hacer a ciegas. ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas y puedes llegar más lejos. Jeremy, a su espalda. Sujétate bien, Jeremy. Eso es. Adelante, Brock. No bajes las rodillas. Solo manos y pies. Eso es. Con fuerza. A la izquierda. Eso es. Muy bien. Un buen esfuerzo. Así, Brock. Lo estás haciendo bien. Sigue avanzando. Eso es. No vas a poder. No va a llegar. Buen inicio. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Ya detente. Olvídalo. Eso es, Brock. Buen ritmo. Sí. No es posible. Lo está logrando. Así, Brock. Así. Ya llegué a la 20. Olvida la 20. Dámelo mejor. Continúa. Muy bien. No, no te detengas. Puedes dar más que... Guau. Bueno. Usted... Pues llega... Llega a la meta. A 50. No a las 50. Llega a la meta. ¿Dónde pueden buscar este video? Logrando vencer. Está en YouTube. Lo pueden buscar ahí en YouTube. Es... Motivación fútbol americano. Esfuerzo fútbol americano. Y aparece inmediatamente. Pero como alguna remembranza, quiero decirles que en una ocasión venía... Yo tenía, qué será, 18 años, más o menos, 18 o 20 años. Ya estaba tramitando mi cédula. O ya tenía cédula. Sí. Y me invitan mi papá a trabajar a San Luis Río Colorado. Y había hecho una apuesta con el director de ventas de la compañía con la que trabajábamos. Era seguro sin dependencia en aquel tiempo. Y... Perdón por el gol. Pero resulta que me dice... Salíamos... Al otro día se vencía un plazo de un reto que le habían hecho. Tenía que vender X número de pólizas durante todo el año. Y al otro día se vencía el plazo. Y me dice, ¿tú crees que podemos hacer 23 pólizas? Y hablando de retos y de esfuerzo. Entonces le dije, pues vamos a tratar. Vamos a hablar con las... Y me fui yo. Podemos hablarle a la enfermera, a la enfermera del doctor fulano de tal. Podemos hablar... Me fui a hacer una relacioncita. Llegamos a San Luis Río Colorado. Cuando veníamos de regreso, no lo podíamos creer. Habíamos hecho 26 pólizas de vida individual. Al otro día tempranito marcó a la compañía y hizo el reporte. En aquel tiempo se utilizaban los Télex. Yo estaba muy joven. Y por Télex le pusimos, ¿sabes qué? Se acaba de cumplir la meta. Pues ya, cumplió la meta y se lo llevaron de viaje. Se fue a una convención. Ese es el inicio de un gran reto. Cuando uno se propone las cosas, pues es necesario proponértelas y poner tu meta. Pero de esa meta, pues hay que hacer ciertos pasos, ¿no? Eso es lo difícil. Aguantar esos pasos que da uno son los difíciles. Los tiene que planear, los tiene que calcular y los tiene que llevar a cabo. Fíjense que dentro de este tema que tú conversas, Miguel, se hizo muy famoso el segundo esfuerzo del entrenador de Green Bay, que era Vince Lombardi. Vince Lombardi incluso, yo recuerdo haber hecho entrevistas de trabajo y dentro de la entrevista a la hora de llenar una solicitud, te decían, ¿estás dispuesto a esto? Y nos ponían el video de Vince Lombardi del segundo esfuerzo. O sea, de que no te quedes en la primera parte, sino que le intentes, ¿no? Le intentes llegar a la meta. Ese es el objetivo de la vida. Por eso, ahorita que sabemos y que tenemos a la vista cómo van a estar las jubilaciones de los jóvenes, ¿sí? Por eso les digo, ahorita es cuando tenemos que planear ese futuro, porque si no lo planean, la verdad es que va a ser muy difícil, ¿eh? Porque jubilarse ustedes, ustedes, los jóvenes, aquellos jóvenes de 18 a 27, 30 y tantos años, van a tener problemas porque están con la ley de jubilación. Entonces, va a haber situaciones muy difíciles. Oigan, lo que les digo, saquen su seguro de ahorro. Hay que ser muy constante en las aportaciones que van a dar para que tenga el cometido de lo que están planeando. Pero se puede hacer. Claro que se puede hacer. Oye, Miguel, ¿cuál es la noticia que le vas a dar a nuestros amigos, hombres y mujeres que deseen ser agentes? Ah, bueno, lo que pasa es que tenemos, abrimos ciertos mercados en Baja California para trabajar. Entonces, estos mercados requieren de personal que se prepare, que se capacite, que empiece a hacer sus trámites para cédula y, sobre todo, para aquellas personas que tienen cédula y que en un momento dado no cumplieron con sus metas y ahorita tienen cédula pero no están trabajando, que se acerquen corporativos de Lean Plan porque tenemos un mercado, un nicho de negocio a donde hay que ir a platicar con las personas para que puedan cerrar los negocios que ya tenemos ya prácticamente establecidos. Y como es muchas las personas, pues necesitamos acercar a agentes a que los atiendan. Entonces, con toda confianza, el negocio está ahí. Se han estado vendidos muy bien, se han estado moviendo muy bien. Por eso les digo que realmente van a tener éxito en lo que están haciendo y más si llevan a cabo todos los consejos, la capacitación, los consejos que les damos, hacer sus trámites y continuar. A los mejores que lleguen se les va a dar sueldo inicial y, obviamente, más comisión. ¿Con quién deben dirigirse? Tienen que dirigirse con Jonathan Slim Velázquez, ahí en el corporativo de Lean Plan, o hablar al 800-824-4432. Ahí va a haber personas que los capaciten para que los preparen, vean los reactivos, empecemos a trabajar. Hay una compañía que ya me dijo que ellos apoyan para hacer los exámenes y todo eso. O sea, que va todo muy bien. Pero en este caso es importante hacer una cita, Miguel. Sí, hacer una cita. O sea, conocer a las personas y entrevistarse con Jonathan. Así es. Estamos ubicados en... Avenida Mariano Orista. Mariano Orista, entre G y H. Van a ver una senaduría muy famosa y enfrente el anuncio de Slim Plan. Así que no hay falla, Miguel. No hay falla, no hay falla. Con todo gusto. Un saludo también, Sergio. Se me pasaba a don Francisco Medina, que junto con el edificio en la Progreso, celebró sus 98 años como una de las personas más antiguas. De ahí un abrazo a la familia de don Pancho. Un abrazo, 98 años. Se dice en fase, pero qué difícil de haber estado. Y más como agricultor en la Zaragoza, Progreso, por toda esa zona. Oye, toda esa zona de Mexicali que creemos en ocasiones que está cerca, bueno, ya cada vez nos acercamos más, son alrededor de 15 kilómetros. Imagínate en la época del señor... Sí. ¿Cómo se llama, perdón? Francisco Medina. Don Francisco Medina. Hace 50 años la Progreso, Miguel. Nada más échale. Sí, sí, sí. No era cualquier cosa. Y el reconocimiento fue ahí mismo. O sea, desde el ayuntamiento lo convocaron. Fue él, él se paró, caminó hasta... O sea, muy bien, muy bien. Ahí lo vimos en videos. Gracias por compartirlos. Así que, amigos, vamos a un corte comercial. Agradecer a nuestros patrocinadores, Qualitas, la compañía de seguros más importante en tema de autos en nuestro país. Tengan ustedes la confianza de que un seguro con Qualitas les resuelve el tema siempre y cuando la póliza esté pagada, como dice el señor Slim. Y Pastrana y Asociados, que es nuestro patrocinador también, le enviamos un fuerte abrazo a Guillermo, que la semana pasada estuvo aquí con nosotros. Vamos a un corte comercial, amigos, y de regreso seguimos con estos temas interesantes de prevención.